De frente con Rindo Barba Continuamos con mucho más y llegó el momento de frente con Rindo Barba Lo tenemos a él porque él es el protagonista y lo vamos a hablar de frente el día de hoy Muy de frente, así de frentecito, buen día, ¿cómo están? Buen día a todos Un gusto de nuevo estar aquí Un gusto, venís descargado porque hoy día tenés un tema que seguro... Tenemos niña, tenemos De qué fondo lo has escogido para nosotros para que lo podamos compartir y abramos ese debate Hoy seremos sus panelistas Así es, todos vamos a hablar de lo mismo, vamos a hablar de un tema que está sonando en las redes sociales Que está en el internet, es noticia mundial acerca de lo que opinaron Y toda opinión es válida, Dolce & Gabbana o Dolce & Gabbana Los dos famosos modistos que tienen la marca obviamente prestigiosa también Veamos esta producción para que nos empapemos en el tema, nos introduzcamos en el tema y después podamos hablar todos La pareja gay más conocida de la moda italiana ha defendido el modelo de familia tradicional en una entrevista La familia tradicional no es una moda pasajera, en ella hay un sentido de pertenencia sobrenatural Afirman los estilistas, nosotros, pareja gay, decimos no a las adopciones gay Basta hijos de la química y úteros en alquiler, los hijos deben tener un padre y una madre Eso mencionaron en una entrevista con la revista italiana Panorama Afirma que la familia tradicional no es una moda pasajera, en ella hay un sentido de pertenencia sobrenatural Ha afirmado Stefano Gabbana Tanto él como su pareja Domenico Dolce afirman que parte de su éxito deviene de que se criaron en una familia tradicional A los 7 años Dolce cosía pantalones en la sastrería de su padre, en un pueblo de Palermo Gabbana ayudaba a su madre, portera de profesión, limpiando suelos y baños en la finca en la que trabajaba en Milán Además explicaron su deseo de ser padres Soy gay, no puedo tener un hijo, creo que no se puede tener todo en la vida Es también bello privarse de algo, la vida tiene un recorrido natural, hay cosas que no se deben modificar Una de ellas es la familia, afirma Dolce Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana levantaron polémica cuando expresaron que no apoyan a las familias gay Ni los niños nacidos por fertilización in vitro Pero no fue solo eso lo que causó tanto revuelo Fue como llamaron a los hijos nacidos in vitro Por otra parte, semejantes comentarios de un diseñador famoso y gay no iba a pasar inadvertido por aquellas parejas que han tenido hijos gracias a la fertilización in vitro Una de las personas que más se ofendió fue Sir Ayrton John Le damos a leyenda británica quien comparte dos hijos Sachari de cuatro y el hija de dos con su esposa David Fulnes Tomó su Twitter este domingo para criticar a Dolce y Gabbana y escribió ¿Cómo te atreves a llamar a mis hermosos hijos sintéticos? Deberías avergonzarte de señalar la fertilización in vitro Un milagro que ha permitido a una legión de gente amorosa Ambos heterosexuales y homosexuales a lograr su sueño de tener hijos Su arcaica forma de pensar está fuera de tiempo Al igual que sus modas Nunca más volveré a usar Dolce y Gabbana otra vez Fueron los comentarios de Elton John Por su parte muchas celebridades apoyaron a Elton en su boicot en contra de Dolce y Gabbana Ricky Martin, Victoria Beckham, Courtney Love Hoy en Tu Sector de Frente con Rindo Barba hablaremos de este tema Complicado Solo una aclaración Dolce y Gabbana ya no son parejas Excepto en el ámbito comercial La empresa Ya lo fueron, ahora ya no lo son Son amiguitos Pero lo que sorprende y llama la atención Y también a la polémica en este tema Es casualmente De dos personas homosexuales Que en su momento vivieron como pareja Y que tal vez lo pensaron El contraer matrimonio El tener familia Al menos nosotros Que estamos viendo que esto está ocurriendo en el mundo entero Es lo que nos llama la atención ¿Por qué esas declaraciones son tan fuertes? La frase que hace Echo Es hijos sintéticos Y dice el Tochón Yo no me imagino decirle a mis hijos Que les tengo tanto amor Que son sintéticos Pero ¿Por qué tiene que decírselo? Si la palabra es inventada La frase es inventada Pero ahí va todo lo que Lo que expresa Como que son niños No natural Sino creados Entonces Eso es lo que Lo que le dolió Pero dentro de todo Sabes que Yo creo que Dos personas que son tan públicas Y que tienen tanto poder sus voces Como dijo Ricky Martin ¿Cómo pueden decir eso? Si ellos también tienen derecho Pero pueden decirlo Hay una frase que dicen Que pueden Soy gay No puedo tener un hijo Creo que no se puede tener todo en la vida Creo que le doy la razón Yo también le doy la razón Y saben que yo creo que es muy polémico Pero al mismo tiempo Me parece a mí Tal vez Jalado de los pelos Como ustedes lo puedan ver Pero yo acepto su posición Yo creo que en el momento En que se enfrenta Porque lo tenemos que decir así Muchas veces es una enfermedad Y muchos lo toman como algo natural Evidentemente Ya han cambiado las posiciones En el mundo entero Pero está bien aceptar Que los mismos homosexuales Digan No estamos capacitados Para formar una familia Y yo lo acepto De mano de ellos Y de verdad que los apoyo A diferencia de otros artistas Que tal vez Están en contra Y que se están jalando los pelos Pero es que esa posición De Dolce y Gabbana La puede tener también Una pareja Tal vez Ya sea Normal O sexual O sexual O sea Pueden ser capaces O incapaces Eso te iba a decir La capacidad Para criar niños Creo que no depende De tu inclinación sexual Que vos tengas La capacidad Para educar Simplemente Creo que es el deseo De poder hacer el bien De transmitirle Cosas buenas Valores De hijos Valores Y creo que Sos una persona Independientemente De que De tu inclinación Que necesitas Dar amor Cariño Si bien no venís De una Si ellos dicen Que han crecido En una familia tradicional Y ahora quieren No lo ven Correcto Que las parejas Homosexuales Adopten hijos A mi no me parece Porque creo Que una de las cosas Para convivir En este mundo Que somos tan desiguales Es respetar Los derechos De las demás personas Yo creo que Hay dos cosas Uno primero Yo creo que Para todos los gays Deben esperar un poco Porque por ejemplo Hace 20, 30 años atrás La palabra gay Era un tabú Como que No, innombrable Ahora es algo Casi normal Es una pareja gay Y poco o nada Importa a la minoría De la gente Vivimos en un mundo Que es tan Clasificador Tan racista Tan discriminador Que lamentablemente El trauma sería Para el niño En la escuela Con los amigos Ese sería más Que todo el problema Pero por eso Tenemos que empezar Desde nosotros mismos A respetar la sociedad Que es desigual Yo tengo que respetar De que vos no sos igual a mi Exacto Entonces Yo no te puedo imponer Ni puedo decir Que es lo que vos tenés que hacer Lo que De repente está correcto Para vos Para mí no está Tal vez el no hacerlo Sería una especie De racismo Si se puede decir así Que justamente Pasaban con las personas De color antes Y ahora no Por un montón de hechos Históricos Y por supuesto Derechos humanos Seas heterosexual Homosexual No determina que seas Una buena o mala persona Claro que sí Y otra de las cosas Están a disposición Y vamos a ir en este momento A revisar también A revisar también Y recordar a la gente La manera tan fácil De hacerlo Porque a través De nuestra página oficial Ahí lo estamos viendo Como tocamos el tema Adopción homosexual Este es el tema Que estamos tocando El día de hoy De frente con Rildo Barba Usted puede apoyar Ya lo sabe De www.facebook.com Enhorabuena P-A-T Así nos busca Y nos encontrará Para darnos su opinión Polémica Las declaraciones No solamente Tenemos que decirlo De Dolce y de Gabbana Chicos Porque Esto ya se ha hecho eco En el mundo entero Recordemos Que Elton John Ha incitado A que toda la población Rechace la marca De Dolce y Gabbana La población gay Y también a la gente Porque lo hemos escuchado También a un Ricky Martin Que se ha sumado A esta campaña Por eso Por eso La población gay Pero no solamente a ellos Pues no ellos Como artistas Le hablan a su público Y no todos son gays Claro Pero también ¿Quién es? O yo digo Una opinión No se les pregunto ¿Elton John Tiene la potestad De poder decir Hagamos esto Hagamos el otro? No, pero tiene la libertad Y tiene su palabra Y la fuerza Que lo acompaña Por el hecho De ser una imagen Pública tan poderosa Pero ¿sabe qué? Lo que a mí me llama la atención Al día siguiente De esas Terribles declaraciones Que hizo Elton John Donde obviamente Dolce y Gabbana Se sintieron ofendidos ¿Por qué decís terrible Si vos estás de acuerdo con él? No No estoy de acuerdo Con Elton John Estoy de acuerdo con Dolce y Gabbana Claro, con Dolce y Gabbana ¿Por qué? Pero las terribles declaraciones Al decir que deberían cerrarles O causular la marca O ya no comprarles Te referís a la declaración ¿Te referís a la declaración De Elton John? De Elton John No a las de... Exacto Después de haber hecho Esas declaraciones Elton John Se lo vio a él Al día siguiente ¿Quiere que le muestre la foto? Se la voy a mostrar Elton John Saliendo de compras De Dolce y Gabbana Portando una de las bolsas De la afamada marca Que él tanto quería Ahí está Primer plano Dolce y Gabbana Bueno, pero esta foto No significa que adentro Hay ropa Dolce y Gabbana No lo queramos hacer Por ahí de los figuretos Que agarra la bolsita Y mete pan No, pero menos aún Todavía sería peor Claro ¿Te imaginas? Sería peor Si hubiera hecho eso Y por eso El hecho de portar la marca O quizá la foto Es antigua también No, porque los papadakis A partir de su declaración Hicieron un seguimiento Extenuante Lo podríamos decir así Para ver si él Que era asiduo Comprador de la marca Dolce y Gabbana También lo tenemos que decir Pero él reconoce Que era un fiel Pero ahí está Creo que esta foto No es nueva Yo creo que si Esta foto es actual Esto es una Es un maquillaje Y es una historia Y un show mediático Para decir Dolce y Gabbana Hicieron estos comentarios Yo, Elton John No voy a comprar Otra hipocresía Claro Del ambiente Al día siguiente Apareces con la bolsa Y es como diciendo No importa lo que diga Dolce y Gabbana Vos tenés que comprarlo ¿Entendés? Yo creo que es Mucha publicidad Para ellos Oigan ¿Qué tan fuerte decir Y privar A toda esta comunidad Que ellos no pueden ser Aptos para adoptar hijos A mi no me parece Y es así Como dice Ricky Martin Como dos personas Que tienen una voz Tan poderosa En el mundo Pueden repartir Tanto odio ¿Quién puede determinar Quien es apto o no Para tener un hijo? A ver, pero que nos diga Micaela Porque ella sí cree Que no se puede A ver, yo estoy de acuerdo Yo no digo que no se pueda Pero recordemos De donde nace todo esto Son 18 países Que ya es permitido El matrimonio gay ¿Por qué antes No se permitía El matrimonio gay? ¿Y cuál era la contraposición Tanto de la iglesia Y de la sociedad? Casualmente por el miedo A que una vez Ya instituido el matrimonio Se pueda llegar A adoptar A engendrar De diferentes maneras Como lo estamos viendo En el mundo entero A niños Y que convivan En una total normalidad Con dos papás O con dos mamás Yo sí creo Que en este mundo Nos han traído Un Adán y una Eva No hay dos Adanes No hay dos Evas Y lamentablemente Esa es mi percepción Yo sí defiendo Y respeto A todos los homosexuales Los respeto de verdad Pero no creo Que en este mundo Se deba concebir La idea De formar Un hogar Con dos papás O dos mamás Pero vas a ver Más adelante Eso va a cambiar Puede ser Como han cambiado Muchas cosas Pero eso no quiere decir Que no se esté Degenerando Nuestra sociedad Lo tenemos que poner así La sociedad Yo creo que se degenera Porque si tú vas Como decía Alan Los niños De cinco o seis años Que no tienen la madurez Para comprender Lo que está pasando Y que tienen papás Heterosexuales En el momento En que van al colegio Y resulta que Su compañerito O su compañerita Tiene dos papás O dos mamás ¿Cómo crees Que se va a formar Después la sociedad? ¿O será que nos vamos A acostumbrar A eso? La sociedad Se degenera De miles maneras Se degenera De miles cosas Y creo que Más bien De eso depende De nosotros mismos De que sepamos Educar a las personas De que tenemos Que respetar Que no somos iguales Que nuestras realidades De repente No es la misma Que la tuya Si en tu casa En tu casa Pueden pasar miles cosas Pero vos como humano Tenés tus derechos Tenés tus deberes Tus responsabilidades Y creo que Este es un punto De inicio Para que aprendamos A vivir en comunidad Porque una de las cosas Uno de los perjuicios Es que vivimos Mirando a la derecha Y a la izquierda Y no nos preocupamos De nuestras cosas A mí me parece Que más bien Esto es el punto De que usted Preocúpese por su vida Preocúpese por hacer el bien Preocúpele Por enseñar A respetar O haga todo lo que le gusta Y también respete Bueno Porque tampoco nos priveja A los que nos gusta Preocuparnos de la vida ajena Para ir sumando opiniones A esto Hemos logrado una nota Una producción Junto al director Y vocero De la fundación LGBT Esto significa Lesbianas Gays Bisexuales Y travestis Alex Bernabé Nos da su punto de vista Al respecto Lo vamos a escuchar El director Y vocero De la fundación De lesbianas Gay, bisexual Y travestis Alex Bernabé En Santa Cruz También nos da su opinión Respecto a este tema Que está dando mucho De que hablar Él opina Lo siguiente Elton John Se opuso A las declaraciones De Dolce y Gabbana Precisamente porque Además de tener una pareja Elton John Cuida hijos Igual como Ricky Martin Nos parece que Es negativo Porque lo que se pretende Precisamente es avanzar En términos de reconocimiento De otorgación De derechos Sin embargo Este tipo de declaraciones Con esa Influencia mediática Que tienen Estos dos diseñadores Y hay posiciones Que están a favor Precisamente Una persona italiana Una política italiana Se ha referido De manera positiva A los comentarios De Dolce y Gabbana Eso es nocivo Pero también Se ha notado Y se ha evidenciado Que hay gente Que no está de acuerdo Como por ejemplo Como mencionaba Elton John Rechace precisamente No comprando Las prendas De Dolce y Gabbana Eso obviamente No compraría A gente Que no está de acuerdo Con diferentes derechos Enhorabuena Bueno ahí veíamos Es complicadito Nomás Es muy complicado Es complicado Para vos ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Hay que decirlo A ver Hay las personas homosexuales Que de repente lo están O asumen su preferencia sexual De una manera diferente a otras Total Hay algunas que son bien serias Que ni siquiera uno puede percatarse De que lo son Y otras que obviamente no lo son Y de repente Esas personas que no lo toman Seriamente su posición De repente no están O no son las indicadas Para ser padre o madre Para poder ser Lo mismo sucede En una pareja heterosexual Yo les hago una consulta En el momento en que tengan hijos Aparte Muy aparte de eso Yo les hago una consulta A ver aquí ¿Qué creen ustedes Que les recomendaría Dos papás homosexuales O dos mamás homosexuales En el momento de formar Una pareja A ese hijo Que están ellos Educando ¿Qué creen ustedes Que le dirían En el momento En el que dice Mira mamá Yo a diferencia de También quiero ser gay O también quiero tener O lo ven algo normal Y de generación a generación Estamos deformando la sociedad Me parece a mí Pero una pareja heterosexual Cría a una persona Dentro de los parámetros Súper tradicionales Hombre, mujer, matrimonio, católico Papá, 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 papá En uno, dos, tres, cuatro, cinco Y de repente En un momento dado Cuando ya es profesional Y tiene toda la libertad de expresión Y de vida Decide salir del clóset ¿Cómo podemos determinar Que una pareja heterosexual Educó a una persona Y la hizo heterosexual? No ¿No? ¿No lo creemos ahí un ratito? Sí La gente está opinando En las redes sociales Veamos lo que está diciendo la gente Porque está opinando Desde muy temprano Hay un montón de comentarios Ahí estamos viendo Las redes sociales Entonces vamos a empezar A leer los comentarios De la gente Atención 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 Dice por ahí Maite Claro Dice Estoy completamente de acuerdo contigo Micaela Yo respeto a las personas homosexuales Pero no estoy de acuerdo Con lo otro Noelia dice No Adán Y Sebastián Dice por ahí Dios hizo Adán y a Eva No Adán y Sebastián Perdón Bajamos por favor Para seguir leyendo comentarios Ahí está la gente opinando Entonces en las redes sociales Hay gente que está de acuerdo Hay gente que no está de acuerdo Pero como decía Rilo Este es un tema bien complicado Y hay artísima tela que cortar Muchísimas ¿Saben qué? Yo me quiero también quedar con algo Que tal vez no lo hemos recalcado En las declaraciones Me parecen a mí sinceras De Dolce De Domenico Dolce ¿Por qué? Quiero leerles Porque no quiero O sea, quiero decirles tal cual Como él lo dijo Sí Úteros de alquiler Casi elegidos por categoría Ahora, recordemos Que es lo que está pasando En el ámbito Pero eso también lo hacen Los heterosexuales Eligen a sus hijos Evidentemente Como les da la gana Por supuesto Ahora, ahí deberíamos hacerle Un alto, ¿verdad? Como sociedad También ¿Por qué se engendra? A ver No sé si es la palabra engendrar Pero Se da la posibilidad A padres que no tienen Sexualmente La posibilidad De tener un hijo De engendrar Un hijo A través de Inseminaciones artificiales A esto es lo que Se le llaman Los hijos No sé Como él dice Sintéticos Pero Es más aún Llamativo Cuando Decimos Muy bien Hay tantos niños Los niños que están En la ofandar ¿Por qué no Darles la posibilidad A las personas gays O a las personas homosexuales De poder criar Y evidentemente Darle cariño a ese niño Pero cuando se va Un paso más allá Como lo hizo Ricky Martin Y como lo hicieron Muchos artistas Me parece a mí Aún más terrible De llegar a una inseminación De escoger una madre Inclusive el color de ojos El color de pelo Para que se parezcan a mí Yo creo que de ahí De verdad Partimos de ahí Estamos degenerando Es muy egoísta ¿No? Es muy egoísta A mí me parece que sí Es muy egoísta de su parte Es muy egoísta de su parte ¿Por qué? Porque dice Yo quiero tener un hijo Yo Yo quiero alquilar un vientre Yo quiero que tenga ojos verdes Ojo Claro Además ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a salir un book? ¿Va a salir un book De 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 Perdón De dientes de la opción? Así Señora, señor Compren 5 mil dólares Su Su ¿Puedes decir? ¿Compre 5 mil dólares? Mire Ojos verdes Nariz respingada Facciones bien Lindo Holgado Aquí, señor Pero Por otro lado Chicos Por otro lado Otro lado Cuando uno piensa Ponerte Que no podés Yo como mujer No puedo tener mi hijo Cuando pensás Y ya es la idea De tener un hijo Obviamente Vas a querer las mejores condiciones Para tu hijo Pero vas a buscar Condiciones No significa ser rubios O verdes Vas a buscar Que en el momento Que tú eres madre Si yo fuera rubia De repente También quisiera Que mi hijo Era rubia ¿Qué hace para alquilar un vientre? ¿Entendés? Deposita sus espermatozoides En un vientre alquilado O sea El ADN de la persona Que lo va a tener Va a ser parecido O va a tener rasgos tuyos Pero no puede decir Ah no, ella no Vamos a la vuelta A la página Pero igual pues No estás Con tus espermas No vas a asegurar Que tu hijo salga igual Entonces la madre Tiene que parecerse también a vos Me gustaría preguntarle De aquí unos años A esos niños Que han sido formados Por la química Y no por el amor Como nos lo dice Dios Les gustaría haber sido criados con amor O sea Haber sido Engendrados con amor O por la química Tú eres un hijo de la química Pero sabes que Pero igual hay amor El amor siempre está Y otra cosa Siempre se dice que ¿Por qué uno tiene que tener hijos? Porque te sensibilizan A las cosas del mundo Y creo que De alguna manera Poder criar A una A una personita Algo Te sensibiliza A muchas cosas Que de repente Vos no las sentís Pero esa es una posición egoísta Alicentro Porque vos no puedes decir Yo quiero sensibilizarme Y por eso voy a tener un hijo No Porque eso es una La maternidad es única Es una de las cosas De miles de cosas Vos tenés amor para dar Y querés demostrarlo ¿Por qué te tiene que afectar a vos? El hecho de que yo quiera Tener mi propio hijo Y no tenga las condiciones Yo creo Que mientras vivamos En un mundo Dentro de la burbuja De que todo el mundo Porque es negro Lo juzgan Porque es alto Lo juzgan Porque es flaco O demás cosas Mientras vivamos ahí Vamos a seguir siendo Un mundo mediocre La verdad Mientras podamos voltear la página Y ver Solamente nuestra vida Y si el otro Siendo gay Es feliz Y a mi que me importa Bien por él No vamos a ser felices Nunca Eso tiene que ser así Si pero Y también Volviendo un poco atrás Vos decías que Los homosexuales Tienen que esperar A que la gente Se vaya acostumbrando Me refería Creo que la esperan No tampoco Me refiero por ejemplo Imagínate El voto femenino Si hubieran esperado Y esperado Y esperado Pero no 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 El mundo Cambio O sea Cambia Es un proceso de cambio Por ejemplo Pero este es uno de los procesos de cambio Claro Pero O sea Es como hace 20 años atrás Por ejemplo Para que quieran aprobar el matrimonio gay Era un Complicadísimo O sea Matrimonio gay innombrable Pero ahora es algo casi normal En muchos países ya lo hacen Es porque el mundo va evolucionando Y va creciendo Evoluciona la tecnología Cada vez la frontera se nos hace Y la mezcla Eso también es inevitable El hecho de De las culturas se vayan mezclando Y vamos conociendo Y adaptándonos a otras cosas Que de repente antes no estamos acostumbradas Es parte de la vida Pero si la mecha ya está prendida Entonces pues que siga Claro Pero aquí es como la revolución femenina En alguna época de los años 60, 50 Las mujeres supuestamente tenían que estar restadas del hombre Y había mucho machismo Y ahora es totalmente distinto Yo creo que ahora Rindo Es el Yo creo que es el precio De tener una pareja gay estable El no poder tener un hijo por ahora Yo creo que es el precio que tienen que pagar Pero ese precio lo estás poniendo vos No, 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 no Me refiero como por ejemplo Antes Si eran gays y querían verse Tenían que ser ocultas Tenían que ser ocultas ¿Me entienden? Y eso ya cambió ahora Bueno, sigue siendo La mecha está encendida como tú dices Hay que dejar nomás que la mecha vaya Y más que va Rindo Ahora recordemos chicos Y para ir cerrando ya esta entrevista Que en Bolivia se está iniciando Con algunos tratamientos sobre este tema Pero quiero recordarle un poquito las cifras Por ejemplo en Bolivia En contra del matrimonio gay Lo voy a decir así Es el 67% Y a favor ¿Vos estás en ese 67%? Estoy Me sumo a eso El 67% Se ponen complicado El otro 22% está a favor Y el restante no opina No responde No saben Ese 67% es mayor Y vamos a recordar que el 10% de la población mundial Es gay El 10% Los que lo dicen Claro De haber un 10 más oculto Digamos por ahí O más, ¿no? ¿Quién sabe? Mucha madre En este tema va a haber infinidad de opiniones Mucho va también con el tema religioso De cómo te formaron De cuáles son las creencias que uno tiene Pero mientras nos respetemos cada uno con nuestra posición Y esperemos vivir en un mundo mejor Todo va a estar bien Cada quien con su posición Yo pienso tal cual Sí, yo creo que para concluir Este Comparto con Alan Comparto con vos, Micaela Que mientras uno Respete El espacio físico de la otra persona Todos podemos dar nuestro punto de vista Y tenemos derecho A dar nuestro punto de vista Y nuestra opinión Pero hay que respetar el espacio Algo para cerrar Perdón Que tal vez no viene mucho al caso Yo un día estaba en la plaza Y tras mí había dos amigos Dos No eran mis amigos Pero había dos hombres Se abrazaron Y uno le dijo al otro ¿Sabes cuánto te amo? Y yo escuché eso Me di la vuelta Y fue como ¿Vos dijiste vos? Increíble O sea, te das cuenta Que puede llegar a haber un amor tan real En una pareja gay Que si son felices así Métanle y luchen Por lo que ellos realmente quieren Aprendamos a vivir en común 9 de la mañana con 44 minutos Se me erizó todo ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, me gustó este debate Porque todos hablaron Y creo que Creo que el sector ahora Fue de aquí De mi amiga Micaela Que espero que conserve Esta cabellera Al salir de acá Del set Estuvimos muy Muy defensores De nuestras posiciones Y eso es muy bueno Pero Porque también hay que saber Escuchar y valorar Lo que los demás opinan Y bueno Nos vemos el lunes Hasta el lunes De frente con Rindo Barba